La Semana Mundial por el Parto Humanizado Este año el lema es 40 semanas, respetemos los tiempos del nacimiento Por lo cual con Pulso Quimelú hemos organizado una jornada que consta de 3 días Jueves, viernes y sábado 18, 19 y 20 de mayo en la Biblioteca Mariano Moreno Jueves y viernes de 17.30 a 20.30 horas y sábado de 9.30 a 12.30 horas Todos los días al finalizar la jornada se va a hacer una ronda de debates y de relatos A la cual se invita a la comunidad a participar y también a todo el personal de salud Que tenga implicancia y que quiera compartir con la comunidad Vamos a constar con presencia de distintos disertantes de acá, de San Rafael Y también invitados de Mendoza, agrupaciones como Alumbra, Pujando y Relacaupan Mendoza Cualquier información que quieran ampliar se puede ingresar a la página de Pulso Quimelú con K Pulso Quimelú, donde va a estar bien especificado el cronograma y los disertantes y la temática a tratar Todos en el marco del parto humanizado También contamos con el apoyo del área de la mujer Entonces estarán las abogadas tratando la ley del parto humanizado Que es la ley 25.929 Y bueno, queda toda la comunidad totalmente invitada a participar de estas jornadas Que la idea es que sean muy abiertas, interactivas, donde puedan informarse y preguntar El parto humanizado es aquel parto donde se puede decidir, informarse Y a través de la información decidir de qué es lo que quiere que se haga en su parto Quién debe ser el acompañante Qué intervenciones y qué medicalización quieren o no recibir Todo eso está avalado bajo la ley que acabo de nombrar del parto humanizado El protagonista principal sos vos